SER PODCAST Me olía que era una majadería pero confirmado Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Hola Carlos, buenas tardes amigo ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy contento de verte y de poderte tocar Ya que has estado unos días fuera en el Festival de Donosti Oye, tengo que comentarte algo Porque muchos oyentes estarán inquietos Por conocer tu respuesta La crónica que escribiste en El País Este fin de semana, comentando el palmarés Del festival Incluía una despedida Que yo creo que alguien No acaba de entender muy bien, porque hay gente que lo ha interpretado Como que dejas el periodismo No, no es eso Me ha llamado mucha gente Y me cuentan en eso de las redes Sí, sí No, no No dejo el periodismo Simplemente contaba que dejaba los festivales de cine Los festivales en plural Sí, sí No volveré a... Vamos, a no ser que me lo exijan ¿Y eso por qué, Carlos? Pues porque estoy cansado Muy cansado Te quiero decir Tengo un festival de cine Primero te exige un nivel de... Físico y mental O sea, lo de tirarte ocho horas viendo películas con la máscara Y con los cristales empañados Pero la máscara desaparecerá, hombre Ya, pero me pilla ya Te quiero decir Me pilla Me pilla muy mayor Me he tirado 35, 36 años yo creo Haciendo festivales Y me supone un esfuerzo excesivo Y además los dos últimos que he ido Me he pillado tal cabreo con ellos En Cannes y en Donosti En Cannes y en Donosti Pues el nivel de las películas me parece ínfimo Y me dirás, pues pondrán lo que tienen Pero yo creo que se puede escoger Y concretamente Pues tanto la que premiaron en Cannes Como la que han premiado en San Sebastián Me parecen dos disparates de películas Y algo como muy programado A la fuerza hay que premiar Y potenciar el cine hecho por mujeres Entonces me parece bien El cine hecho por mujeres O por hombres exclusivamente O por lo que sea A condición de que sea bueno O sea, no por el hecho de que De que lo dirige una mujer O sea, y son los dos premios Tanto el de Cannes como Me parecen disparates Y todos los premios de San Sebastián Han sido todos a mujeres ¿No? Te quiero decir Me molesta El poder es algo que me Que me pone muy nervioso Desde que era pequeñito Y el He visto como ejercen el poder Pues gente muy distinta Movimientos que se Se ponen de moda Y al final yo creo que Siempre acaba siendo Algo injusto Y opresivo Y predecible Y Y No sé Pero yo si te entiendo Estás cabreado ¿Por qué? ¿Entiendes? Que de un tiempo a esta parte Como una especie de ley del péndulo La reacción a una situación Evidente Palmaria De discriminación Histórica Horrorosa De las mujeres No solo en el cine Sino en cualquier ámbito de la vida En todos los aspectos de la vida El poder lo han ejercido Siempre los hombres Y de una forma Feroz ¿No? Con frecuencia Y Pero ¿Tú entiendes que ahora Como reacción? Sí No No puede ser Al revés O dicen Bueno pues si tal Durante tanto tiempo Los hombres O sea pues ahora Exclusivamente Las mujeres Pues no No estoy de acuerdo O En cualquier caso Que me ofrezcan calidad Hombres o mujeres O Infinito Que lo que hagan sea bueno No por el hecho De De ser Un hombre O una mujer Pues tener Tener todas las bendiciones Del sistema Porque al final Es el sistema Son siempre Los El sistema Puede cambiar Pero Y No sé Escucho demasiadas Tonterías ¿No? Y abusos Y Y clichés Y tópicos Y frases comunes Y lugares hechos Y Y digo O sea Y luego Carlos Que Que pues eso Que Que soy Soy muy mayor Pero no vuelvas a decir eso No vuelvas a decir eso Porque Justo vamos a hablar De una película Que dirige Y protagoniza Alguien que tiene 91 años Por si alguien no entiende Lo que está diciendo Que no es él Cuando teníamos caballos ganadores Temía que me dejaras colgado Cinco veces ganaste Lola American Pero eso fue hace mucho No Antes del accidente Antes de la bebida ¿Sabes cuántos me decían Que pasara de ti? ¿Vas a hablar? Howard Siempre me has parecido Un pobre hombre Débil Y sin agallas Pero no veo Porque es el grosero No es No es su voz original Es la voz doblada Pero es Clint Eastwood 91 años Sí Protagonizando Dirigiendo O sea que no apeles a la edad Ya A la pena de la gana Ya Bueno Yo te diría que ¿Qué tal, cry macho? A mí no me gusta No te gusta No me la creo Y está jugando Pues con todo eso Con el crepúsculo La decadencia La dignidad Bueno, crepúscular Ya era sin perdón Lo del western crepúscular Pero como era Sin perdón Era una obra maestra Y ahí sí que me creía todo Y tenía una fuerza expresiva Y una épica Y un sufrimiento Y un análisis de la violencia O sea Pero aquí No Es Pues vale Es un señor Lo que has contado Así muy mayor Un perdedor Y tal Que le encargan Traer a un niño De México Un amigo Con el niño Vive en la calle Y tal Y Entonces Digamos que está lleno El guión De buenas Intenciones De mitificar A este señor Que tiene 91 años ¿No? Es que sin perdón Tiene casi 30 años No, no Claro Desde el año 92 Y él pues Parece muy complacido Con este guión A mí me hubiera gustado Despedirme de Clint Eastwood En el cine En Gran Torino En Gran Torino Claro Si lo hubiéramos dejado Y ahí Era ya también Un señor muy mayor Que sacrificaba Su vida Por defender A los inocentes ¿No? Pero allí Allí sí Allí me lo creía Todo Y tenía Una potencia Dramática Y estaba enorme Aquí Es como Yo entiendo Que Clint Eastwood Como Woody Allen Que diga No, no puedo O sea Si dejo de hacer cine Estoy muerto Pero es que 91 años Son muchos Y concretamente Hay un par de secuencias Que me pongo rojo De vergüenza Que es un Pues una señora Explosiva De Treinta y tantos Cuarenta años Pretende Que se Que se acueste Con ella Y tal ¿No? Y Me suena Como Como raro Ver tanto Deseo En esta mujer Pero es que luego Tres secuencias Más adelante Aparece una tabernera Esta digamos Que de cincuenta Muy guapa También Y se vuelve Loca por Eastwood Entonces No sé Igual Eso te complace Mucho Cuando leyes El guión Pero Pero Coño Que son 91 años ¿No? ¿Y el bolero Que tal lo baila? Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Porque es este El que baila Si Si es que Lo baila bien Al menos Y se pega También Suelta puñetazos Y tal Si es que Tiene todo Aparentemente Para que Te emocione Y digas Joder Es Clint Eastwood Pero Mi problema Es que Me lo creo O no Me lo creo Y aquí No tenía ganas De verlo Vete a verlo Vete a verlo Igual Te parece Como era la anterior La que hacía De traficante Por accidente Si también Me acuerdo el título Mula Mula A mi Mula Tampoco ya te digo Para mi Eastwood Pero No era Gran Torino Y dirigió una Que se llama Richard J. Well Si Que estaba bien Me gustó mucho Estaba bien Pero es que lleva Como Ocho O diez películas Es que no Para de rodar Seguramente es la forma De sentirse vivo Pero en algún momento Tendrá que decir Ya no puedo Ni ser protagonista De mis películas Y de acuerdo Ha sido El más molón El más atractivo El más todo Pero vale Que el tiempo Pues ocurren Esas cosas Vamos con un Super estreno De este viernes Llega por fin La última película De la saga De James Bond Año y medio Ha tardado Por retraso Por la pandemia Sin tiempo para morir Que cuenta la historia De un Bond Que ya está dejado El servicio secreto Está viviendo La vida tranquila En Jamaica O por ahí Pero un amigo De la CIA Aparece para pedirle ayuda Se trata de rescatar A un científico Que está secuestrado Pero resulta Que la misión Es mucho más complicada De lo que aparece en principio Y es la despedida De Daniel Craig También como actor En carnavón ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te has divertido? Vamos a ver Son tres horas menos cuarto Me alegro mucho Me alegro Porque supone Que los cines Se vuelvan a llenar Con los infinitos admiradores No ya de James Bond Sino del cine Espectáculo Y aquí van a tener Yo creo Más persecuciones De coches Que nunca Más peleas Que nunca Y tal Y luego Esta mañana La he visto en un pase Y nos decían Nos pedían La distribuidora Que no hiciéramos Spoiler Y tal Pero es complicado Entonces Estoy harto De estas Majaderías Que te digan Que no No cuentes La película Está ahí Que la gente La vea Y entonces Pero ocurren Ocurren Cosas decisivas En la saga De Bond ¿No? Lo hacen Demasiado Demasiado humano O sea Demasiado enamorado Demasiado Hasta padre ¿No? Y Y luego Evidentemente Este negocio Va a continuar Porque Tiene unas proporciones Incalculables Vamos a dejarlo ahí Daniel Craig Ya no va a hacer Más Bond A ver si se No ha sido un mal Bond No No, no Y tiene Tiene concretamente Una película Que a mí es La que más me gusta De toda la saga De James Bond Que es Skyfall Sí, sí En donde estaba Javier Bardem Eminente Y Y que tenían Si recuerdas La parte final Cuando él vuelve A la casa Donde nació Que es donde Le acosa Bardem Los recuerdos De Niñez Protegiendo A su jefa Tenía como un tono Melancólico Fuerte Y amargo De verdad Te digo lo de siempre O me creo O no me creo Las cosas Y aquí Pues eso Daniel Craig Ya no va a ser James Bond James Bond Seguirá existiendo Pero vete a saber Pues si Igual es una señora ¿No? Se estaba rumoreando Sí Y Aunque el director Fukunaga decía Que no tiene por qué No, igual no es De raza blanca Tampoco O sea Y luego Fukunaga Que yo Este hombre Dirigió la primera temporada De True Detective Sí, bueno Que a mí me parece Genial Las otras dos Eran una estupidez Entonces tenía Un altísimo concepto De él Como director ¿No? Aquí Pues hace Muy bien Lo que tiene que hacer Pero tampoco Creo que tenga Demasiada libertad creativa Ni para inventarse O sea Es Todo muy rutinario Y con un Bond Repito Que Que Bond Es un asesino ¿No? Al servicio De su majestad Pero asesino Y aquí Me lo Dices Bueno Bueno Que corazón Tenía James Y como Que capacidad De amar Y que Y digo Pues vale Pero vamos Yo no soy No soy un loco De la saga Bond Nunca O sea Me gustaba mucho Sin Connery Porque Ese tipo pues Aparezca Siempre fue bueno Haciendo de Bond Roger Moore También tenía su cosa Luego ya Roger Moore Las películas Tenían un tono Paródico Y era como muy Pero bueno Puedo entender Que haya muchísima gente Que haya visto Todo Bond Y que estén esperando Y que vayan al cine Y que vayan Que de eso se trata Sí señor Eso está muy bien Y esta película Va a llevar A la gente al cine Si a mí me entusiasma Pues no Bueno Pero no te vayas Que seguimos Hoy en esta ventana Del cine Que abrimos cada semana Ya veo que a Carlos Voy ahora Hay que cambiarle Un poquito el paso Y es lo que voy a hacer Síganme Esta canción Que está sonando Es el tema central De la gran familia española Una peli Y una canción Que ganó el Goya En el año 2013 Y es una de las muchísimas En las que ha participado Nuestro siguiente invitado El mundo del cine O esta ventana del cine Puede servir Pues para comentar películas Para elogiarlas Para ponerlas a parir Para decir que los festivales Están cogiendo unos derroteros Que a Carlos No lo convencen mucho Puede servir para muchas cosas Y puede servir también Para descubrir O para confirmar Que la gente del cine Por ejemplo Un actor Bueno Se mueve en otros territorios Y además a veces Los expresa Y los comparte Tú escribes en el país Carlos Y lo lees también No sé si has leído hoy Un artículo titulado Sierra Bermeja No No Bueno Pues te lo recomiendo Y lo recomiendo A los oyentes Porque ese artículo Lo ha escrito Antonio de la Torre Porque Sierra Bermeja El actor El actor Claro El actor Porque Sierra Bermeja Es una tierra Es una sierra Es una parte de Andalucía Que mucha gente A lo mejor no conocía No conocíamos Y que tristemente Ya sabemos de ella Por el incendio terrible Que la asoló hace Apenas unas semanas Pero es que resulta Que Sierra Bermeja Era también El nombre del instituto Donde estudió Antonio Yo ya escribo un artículo No voy a utilizar La palabra delicioso Que haya dágrima Un artículo maravilloso Donde cuenta cosas De su etapa escolar Inquietudes En fin Experiencias Pensamientos Que tenía entonces Y ha dicho Coño Pues si viene hoy Bollero Y estamos hablando de cine Que se asome un poquito ¿No? Antonio de la Torre Buenas tardes Hola Yo quería tener algo En común con Carlos Bollero Entonces digo Voy a escribir también En el país Claro Claro Exactamente Oye pues lo voy a recuperar Si he comprado el periódico Ya sabes que yo utilizo Solo el papel Y lo Tienes que hacer una crítica De la crítica Esto es como ya El colmo del ego ¿No? O sea que ya no solo Que me critiques En las pelis Sino que me hagas una crítica De mis escritos Sí, sí pues Esto ya sería el único actor Sería ya el único en tu lista Sí Como en las pelis Sino también que escribiendo Bueno Antonio Tú empezaste En el periodismo deportivo Sí, sí, sí Sí, más o menos Sí, sí Hay una historia ahí remezclada Yo fui Empecé ahí en En Andalucía Corresponsal del Independiente ¿Te acuerdas del Independiente? Sí Sí, sí Yo trabajé en el Independiente Cuando era Semanario Antes de hacerlo Periódico ¿Te acuerdas? Pues fíjate Sí Fíjate O sea que Y luego pasas hasta el mundo ¿No? Luego me fui No, a Diario 16 Sí Luego al mundo Y luego al país Y luego al país Sí Como ves Vemos tu descensación Sin cierre Oye Antonio Que cuentas cosas Muy hermosas De tu instituto Recuerdas a tu profesora De lengua Recuerdas la física Y la química Hablas del profe De historia del arte Que te descubrió Dices Decenas de palabras Entonces Ignotas para mí La capacidad de conocer La creación artística De la humanidad A lo largo del tiempo ¿Qué pozo nos dejan Los profes y las profas Cuando son buenos? Sí Sí Yo que sé tío O sea me encanta Que te haya gustado Porque a mí Son de estas cosas Que digo tío A veces me ha quedado Un poco Paulo Coyesco El artículo Bueno Es que claro Mi primera reflexión fue Que Sierra Bermeja En aquel momento Era una ventana Para mí Bueno ¿Has visto Como te metí a la cuna? Sí Sí A una ventana al mundo Y bueno Y luego de repente Es lo que tú decías ¿No? Cuando leí Que la tierra Se había quemado Dije Hostia tío O sea Y yo le explicar Al niño que fui Al adolescente que fui Lo que iban a significar Estas palabras No sé Entonces aquello Me removió Y bueno Y contáis La verdad La interhistoria de esto Igual Pepa Bueno Me mata Pero bueno Yo soy indiscreto Y me pagan No me pagan por eso Pero bueno Porque la realidad Es que Pepa me propuso Oye ¿Quieres escribir cosas? Y tal Porque Y me hacía mucha ilusión Pues era el sueño De cuando yo estudié La facultad Y entonces Le escribí una cosa Pero me quedó muy corta Entonces me dijiste O sea Está guay Pero alárgate un poco más Porque tal Y me empieza a ir a contar Y me empieza a ir a ver Un rollo Que seguro que Bollero No le cuenta Seguro que le ha pasado Que habrá Labrado unos palos Estoy de contarlo Bollero muchas veces No quiere ser tan cañero Pero a veces Le dice Que te ha quedado corto No nos rellena Entonces Tienes que sacar más cañas Antes no era Torre de Medagrima Y tal A veces no me lo creo Caníbal se me indigesta Entonces Pero el logio Joder Te has quedado Con lo del caníbal O sea Si cuentas la cantidad De cosas De elogios O sea Que tú te mereces Por supuesto Y que lo Con las críticas Que te ayudan a crecer Aunque sea una frase También Pablo Coellesca Pero hay que ser Bueno en fin Total Que bueno Al final Terminé escribiéndose Y quiero agradeceros Que Y agradecerte A los dos Carlos Que bueno Ahora Que Bueno A Carlos Francisco Que le haya gustado Y a Carlos Que yo lo que sé Que le va a gustar Va a ser una gran crítica Si no no En cuanto que llegue a casa Porque yo Sigo con el papel ¿Sabes? Yo no Yo también Pero lo tengo ahí guardadito O sea Que esta noche Esta noche Le haré Leer tu artículo Tampoco Que tus planes De esta noche Sea al leerme Tampoco Pues fíjate Mi vida Lo vacía que está Que mi mayor ilusión Va a ser Leer tu artículo Dile que no Antonio Una época a la mía Era escuchar al butanito A José María García Que todos hemos tenido Épocas oscuras O de épocas tristes El artículo de Antonio Termina diciendo Esto Esto es muy Es muy Es muy conmovedor Dice Estos días Las palabras Sierra Bermeja Me han servido Para descubrir Otras que se empiezan A usar Con un significado Perturbador Pirocúmulos Incendios De sexta generación Sierra Bermeja Vuelve a mi mente 35 años después Lo que antes Era ilusión Y curiosidad Ahora es Desesperanza Y desolación A que está bien escrito Sí Muy bien Estoy muy de acuerdo Con esas reflexiones El tiempo Es lo que Es lo que logra el tiempo ¿No? El paso del tiempo El tiempo te cambia Te cambia Los conceptos Las palabras Se las Con el tiempo Se convierte en otra cosa Para bien y para mal Algunas Algunas cobran Un significado Se llenan de significado Y otras Y otras oscurecen Claro En fin Bueno Estamos aquí Me voy a poner muy intenso Pero sí Esa es la tesis Antonio de la Torre Guapo Que un abrazo muy grande Amigo De verdad Solo queríamos saludarte Unos minutitos Ya ves Y que si das Carlos Pollero Si nos permite Por muchos papeles Que yo haga Por muchas interpretaciones Que yo haga Por mucho que me deje la piel Jamás 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 Lloraré con tanta emoción Como le hizo Francino Cuando volvió Para el programa Que fue el momento Más cómodo Más auténtico Sí Pues al parecer Estuvimos llorando Media España No fue No fue el solo Porque yo Conozco todo tipo De Todo tipo de gente Y Y nos Nos tocaste El corazón Carlos Y fue un Un momento Tan emocionante Tan inolvidable Ojalá Que no hubieras tenido Necesidad Nunca De contar eso Pero fue Antonio me llamó Y me dijo Me dijo que era un momento De verdad Pues era verdad Es lo que hay Es lo que hay Antonio Si ves a Carlos Ahora No lo has visto Desde hace tiempo ¿No? No, no, no La verdad es que no Está tan Tan atlético Y tan Vitalista Y tan guapo Como antes Ya pasó La cepillaza de Puskas La ha dejado atrás Y el tío está ahí Ya pasó el turno Antonio amigo Un abrazo muy grande Un abrazo Hasta luego Venga Chao Uy Me vio venir La tormenta Lo sabía Carlos Te he pillado Te he pillado Te he pillado Osdor Llevo Sí Y esta canción Concretamente En determinadas épocas Y no excesivamente buenas Me acompaña siempre Se titula Jinetes en la tormenta Y dices Bueno Que los jinetes En medio de la tormenta Sobrevivan Pero La estoy escuchando Con Obsesivamente En los últimos tiempos De siempre Me parece Una de las Mejores canciones Que he oído En toda mi vida Es Es Pura fascinación Y pura hipnosis Y sentimiento Y Y de todo Es Es sexy También Es Pero que En En función Ya 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 te he pillado Ya te he pillado Ya te he pillado Y eso de jinetes En En la tormenta Me suena Me suena A cabalgar amigo Pues eso A cabalgar A cabalgar Cuídate mucho Carlos Tú también Un beso guapo Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde Cadena SER La radio Y en la SER La radio Y en la SER